Música Cuando uno ha de enfrentar a un narcisista o a un psicópata integrado, la mejor opción generalmente es alejarse de él lo más que pueda y evitar el desgaste personal que supone el conflicto. Como hemos comentado ya en otros vídeos, el trato con narcisistas supone un gran sufrimiento para la persona y también para su entorno más próximo. Pero hay ocasiones en las que uno no puede alejarse de ellos, o al menos no de una forma inmediata. Cuando el narcisista es un hermano, un esposo, marido, mujer y se vive en el mismo domicilio, o cuando es un compañero de trabajo y uno no quiere renunciar a ese puesto laboral, no queda otra alternativa que hacerle frente. Por supuesto supone un enorme sacrificio, pero es la alternativa menos mala que tenemos y siempre será preferible asometerse a su voluntad y que destruya nuestra personalidad. Hoy vamos a tratar en este vídeo de cómo comportarse como un narcisista frente a un narcisista. Proponemos que la mejor forma de defenderse de él es atacarle con sus mismas armas. Sería como darle con su misma medicina. Y te aseguro que si eres capaz de hacerlo bien, conseguirás ahuyentarlo y que se aleje de ti. También en este vídeo, por una cuestión de sencillez a la hora de realizarlo, vamos a tratar al narcisista como de género masculino. Pero como siempre os digo en todos los vídeos, aproximadamente el porcentaje de hombres narcisistas y mujeres narcisistas viene a ser aproximadamente del 50% de cada género. Con lo cual no es más que una cuestión formal el hecho de que voy a utilizar el término masculino para referirme al narcisista, pero perfectamente podría hacerlo en término femenino. Si te gusta este vídeo, te pido solamente que le des al like y si no te has suscrito, que te suscribas. Si quieres recibir notificaciones de próximos vídeos, activa la campanita para recibir esa notificación. Hemos decidido hacerle frente al narcisista. No vamos a permitir que nos arruine nuestra vida, así que tenemos que ir con todo. La estrategia es comportarse como si fuéramos narcisistas igual que él, que sienta lo mismo que él provoca en los demás, pero no con un afán de que cambie su forma de ser, que no va a ocurrir nunca, sino que solamente se aleje de nosotros, que nos saque de su objetivo. No podemos pensar que esto va a ser algo temporal, que lo vamos a hacer durante un tiempo y ya después vamos a poder descansar. Esto va a ser algo para siempre. Si nosotros queremos tener alejado al narcisista de nosotros, debemos tratarnos siempre de la misma manera, porque él no va a cambiar. El narcisista en ningún momento va a reconsiderar su papel y va a decir, esta persona ya no es mi objetivo. Él siempre, a cualquier persona que vea débil, automáticamente lo va a enfocar como persona con la que se puede cebar y a la que puede destruir. La única alternativa que nos queda es adoptar esa postura y mantenerla siempre. Una vez que hayamos empezado nos va a resultar mucho más fácil. Al principio nos va a costar un poco de trabajo adoptar ese papel, pero una vez que aprendamos lo vamos a hacer con mucha facilidad porque vamos a saber que esa es la forma de librarnos de él. Recuerda que el narcisista es así y no va a cambiar. Convéncete de ello. El primer punto o primera táctica de ataque contra un narcisista. Ten buen aspecto, tanto física como emocionalmente. Cuida tu indumentaria, tu estado físico y también tu estado de ánimo. Muéstrate alegre y despreocupado, como que su presencia no te molestará en absoluto. Trata de ser alegre y divertido con todo el mundo. El narcisista quiere ser siempre el centro de atención de todos, pero a partir de ahora tú se lo vas a disputar. No te preocupes por si lo consigues o no lo consigues. Solo se trata de que te diviertas representando este papel. No te puedes imaginar el daño que le haces. Solo la idea de que alguien pueda hacerle sombra para ellos ya es una tortura que resulta muy dolorosa. Y recuerda que has de tratar de ser siempre así, que nunca te vea preocupado. Por supuesto que al principio vas a recibir ataques, muy duros de su parte, pero has de estar preparada. No pueden quebrar tu carácter. Piensa siempre que estás representando un papel para molestarlo y que se aleje de ti. Así que nunca lo olvides y no desfallezcas en este empeño. Este será el primer paso de un gran triunfo para ti. La segunda técnica. Castígale con tu indiferencia. Nunca le digas que lo quieres ni le muestres ningún tipo de aprecio. El narcisista siempre utiliza tus debilidades en tu contra. Si sabe que le quieres, que le aprecias, lo va a utilizar para doblegarte. La mejor actitud es la indiferencia, porque es algo que él no soporta. Prefiere que lo odies, porque él sabe que el odio es una emoción que es fácil de manipular. Cuando alguien odia algo o alguien, es fácil conseguir que pierda su control, incidiendo en eso que odia. Y es una gran debilidad. Ignóralo como que fuera cualquier objeto más de tu vida. Si te habla, por supuesto contéstale, pero como si lo hicieras con cualquier otro desconocido que no te importara en absoluto. Sin darle importancia, sin poner emoción. Poco a poco irá calando el mensaje que quieres transmitirle. No me puedes hacer nada porque no me importas. Pero recuerda que esta ha de ser una actitud permanente. El narcisista lo va a ser siempre. Así que no te confíes y no bajes la guardia nunca, porque estará esperando a que eso ocurra para darte su zarpazo. Tercera técnica. Nunca te comprometas. No establezcas nunca ningún tipo de compromiso con un narcisista. Ellos nunca cumplen su palabra. Y el compromiso en realidad siempre será que lo respeta, pero sólo mientras le convenga. Además de que ese compromiso creará un vínculo entre tú y él y que sabrá aprovechar muy bien para extorsionarte. Lo que pretendemos, al fin y al cabo, es alejarnos del narcisista y cuantas menos relaciones tengamos con él, mucho mejor. Así que evitemos cualquier compromiso. Ni siquiera permitiremos pequeños acuerdos, ya que él lo sabrá utilizar para llevarnos a compromisos mayores. Hay que establecer una distancia en todos los órdenes de la vida, aunque debas convivir con él. Y esa distancia hazla clara y manifiesta. Que no le quepa ninguna duda de lo que pretendes. No le tengas miedo, aunque en algunos momentos puedas parecer descortés o maleducada. Recuerda siempre que te juegas mucho en esto. Has de ser firme y perseverante si quieres permanecer alejada de sus garras. La cuarta técnica. Nunca le apruebes nada. Una de las estrategias más utilizadas por los narcisistas es realizar acciones que sean de nuestro agrado para conseguir nuestra aprobación. Este será su primer paso para acercarse emocionalmente a nosotros y romper nuestras defensas. Ellos saben que por empatía también tú vas a buscar la aprobación de ellos y este será tu fin. Recuerda lo que hemos hablado en los puntos anteriores. Es fundamental que mantengas tu independencia respecto al narcisista. Y esto supone no caer en sus trampas, ya que te hará creer que necesita tu aprobación o aceptación para sentirse bien. Todo forma parte de la estrategia que él utiliza para parecer como próximo a ti y confiable. Nunca caigas en esta trampa. Quinto, sácale sus defectos. Atácale de una forma inmisericorde. Con indiferencia, pero no le dejes pasar ni una sola falta. Lo que más le duele a un narcisista es que se vean sus fallos y sus defectos. Él va por la vida como don perfecto. Todo lo hace bien. Es el más encantador. Es el más inteligente. El más guapo. El más elegante. Párale los pies. Sin miedo. Y haz de ver que es como cualquiera de nosotros. Con sus defectos. Pero recuerda, nunca le ensalces sus virtudes. Háblale solo sobre sus defectos. Lo que pretendes en realidad es alejarlo de ti. De forma que cuanto más seca seas con él, mucho mejor. No le tengas miedo. No están acostumbrados a que nadie le resalte sus defectos. Y se van a quedar sorprendidos. Aunque después van a buscar la forma de herirte. Pero no te preocupes e ignóralo. Recuerda que lo más importante es la constancia. En ningún momento puedes mostrarle ningún punto débil. Te animo a que pongas estas técnicas en práctica y después me dejes tus comentarios. Si alguien ya ha utilizado alguna de estas técnicas a lo largo de su vida, de su enfrentamiento con los narcisistas, también os agradecería mucho por saber cómo os ha ido y para que todas las personas que tienen que enfrentarse a ello puedan conocerlo, que dejárais vuestras experiencias aquí en los comentarios. Seguro que será para todos de una gran ayuda. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.